¿Qué hay? Facebook, Twitter y YouTube es miércoles. Todos hemos visto Dragon Ball de pequeños, ¿o no? Pero, ¿qué me dirías si existe un Goku negro como este? ¿The fuck? ¿Así es como se destruye la infancia? ¿Qué tiene este tipo? Debe tener como 30 años y se cree super saiyajin. Más bien parece que se está metiendo un cacaroto. Mira, yo sé que queremos a nuestros personajes favoritos, pero no vayas haciendo esto en la calle. Quédate en tu cuarto. Además, nunca es bueno meterse un Johnny Cage en público. Créeme. Gente, este video es sobre un perro muy malvado que está esperando que alguien se caiga para atacarlo. ¡Veamos! ¡Fucking perro en celo! ¡Qué me lo tiró de río! Además, es un chico de 10 años. Eso lo convierte en un... ¡Pirot Dog! Sí, si tu perro está en estas condiciones, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, es asqueroso, pero un Fab Time a mano cambiada. No puede pasar por la calle violando niños. No es justo, así que encárgate del problema. ¿Qué? ¡No me juzgues! Bueno gente, este último video es de Snapchat y todos odiamos a Snapchat. Esta hermana troll quiere trollear a su hermano haciendo esto. Oh, it's a video. Go adesso! Oh my god! Oh, this is a video. Oh, fuck. I swear to fuck. Oh fuck! Ah, 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 ah Oh, that's a fucking god dammit Ah, ah, ah Oh, dammit Ah, ah, ah Oh, ah, ah Oh, ah Oh, ah Oh upster y por posar en selfies todos los días, es la vanidad gente no se dejen llevar dejen de tomarse fotos así y métanse ese selfie stick por el derrier, es la verdad gracias por ver este episodio de What The Fact Show, como siempre yo soy Mox y no los voy a entrar a la página y dejar un comentario para el Proximo Domingo y si te gustan los videos dale me gusta porque me encanta cuando te gusta muchas gracias por este video chicos, no se olviden entrar a mi canal personal Mox WWF que se vienen cosas muy buenas y si quieres ver los videos de la semana pasada están BOOM, acá al costado los puedes tocar a pese a ver y muchas gracias a Chalkin Video por escribirme estos videos y si no lo sabes, nos vemos el próximo domingo con la Más Largo, ahora lo sabes HUH